Medias confirmadas del Real Sporting de Gijón en FIFA 21. Me gustaría 1500 me gusta aquí, ¿vale? Y que todo el mundo se suscriba para más FIFA 21. Yo así lo dejo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de las medias confirmadas del Sporting de Gijón en FIFA 21. Es un vídeo que hacemos todas las temporadas. Es más, hacemos de muchas más cosas, por ligas, por posiciones. O sea, que si os molan estos vídeos, que lo veáis en me gustas. En comentarios me decís lo que queréis ver y le damos caña. Ya os digo, hoy vamos a hablar ahora de las medias del Sporting. Y tendréis ya 100% confirmado otro vídeo con las valoraciones de los mejores jugadores de liga Smart Bank, ¿vale? O sea, que ese lo veremos. En cuanto este vídeo llegue a los mil o mil y algo me gusta, pum, os suelto el siguiente, ¿vale? Así, o sea, pero así, de a una, ¿vale? De a una. Amigos, ya estáis viendo encima de mi GPT algunas de las valoraciones, pero hay que matizar, ¿de acuerdo? No, básicamente hay jugadores que ya no están en el Sporting, pero aquí aparecen. Hay otros que han fichado y a lo mejor no aparecen o aparecerán un poco más adelante. Recordemos que, por ejemplo, Juca, si no me equivoco, en su primera temporada no llegó a aparecer en ningún momento en FIFA Ultimate Team. Por lo tanto, no descartéis que, pues, a lo mejor Kumich no aparezca en el Sporting esta temporada, ¿vale? Porque son cosas que pueden suceder y más aún cuando el Sporting, que es un equipo de segunda, que no tiene ningún tipo de valor para EA Canadá, pues van a deciros, hostia, hostia, ¿qué tal Sporting sin Kumich? No os pongáis nerviosos, ¿vale? Hay jugadores que ya no están, que ya han sido traspasados, vendidos o despedidos o lo que sea, y hay otros, pues eso, que igual no aparecen. Vamos a ir de abajo a arriba, de menos a más, repasando muy rápido las valoraciones y de los jugadores más importantes, un poco, digamos, las estadísticas que consideremos más interesantes. Pero bastante rápido, si vosotros queréis profundizar más, pues esto es en footbeam.com, no hay más. Tú entras, buscas jugadores, miras estadísticas, haces lo que quieras, ¿de acuerdo? Zalaya, 62 de media bronce, Pelayo, 63 de media bronce, Mar Valiente, que se cuela aquí, no sé por qué, con 69, en el cual vemos que destaca un poco en defensa con 71 y en físico con 70, pero el pace en la mierda, 54. Grille Rosas, 63 de valoración, 69 de velocidad lateral derecho. Encontramos a Bogdan, que entra como plata, con 68 de ritmo, 65 de defensa. Por ejemplo, Carlos Cordero, que ya no está en el Sporting, aparece aquí con 67 de media, 74 de pace, uno de los jugadores tal vez más rápidos del equipo. Alópez, que tenemos aquí con 68 de media, pero con 49 de ritmo, 69 de defensa, Borja López. Babín, que lo encontramos con 72 de media, plata único y destaca en ese 82 de físico, pero 41 de ritmo, o sea, es una auténtica grúa. Cristian Salvador con 70 de media, 65 de ritmo, 76 de físico. Molinero, que aparece aquí todavía, por ejemplo, y en el Sporting no está, y de momento parece ser que igual ni firma. Es plata único, tócate los cojones, aparece como central, 2 de skills, 3 de pierna mala, y tiene 74 de ritmo, 76 de físico. Total, que Molinero tiene más ritmo que Bogdan, para que nos hagamos la idea, según FIFA, Canadá, esto es así todo, ¿no? Damián Pérez, que tampoco sigue en el Sporting, aparece con 70 de media, una y Medina, que tampoco sigue en el Sporting, con 69 de media, 75 de ritmo, 80 de físico, ¿sabes? El auténtico búfalo Medina, tal cual. Pelayo Morilla, que se nos cuela aquí los ronces, esto está un poco desordenado. Pelayo Morilla, 63 de media, con 74 de ritmo, y Gaspi Campos, con 63 de media, 77 de ritmo. Puede ser que a lo mejor no aparezcan en Ultimate Team, ¿de acuerdo? Perdón, recordemos que algunos no aparecen en Ultimate Team, solo aparecen en modo manager, son cositas, ¿no? Isma Cerro, 73 de Pace, 66 de media, ya no está en el Sporting. Nacho Mende, 68 de media, 3 de skills, 4 de pierna mala, ¿vale? Le ponen 4 de pierna mala y destaca en pase y regate, 70. Le ponen ahí, bueno, está mal, la verdad. Dentro de Don Kabe, Hernán, que ya está de camino a la India, 66. Javi Fuego, 69 de media, 40 de Pace, Javi Fuego. 70 de físico, 66 de pase, en la auténtica B, Javi Fuego. O sea, le ponen 2 de skills, 3 de pierna mala. Bertín, 81 de ritmo, en lo que más destaca, con 64 de media, siendo bronce único. Neftalí, 76 de Pace, 64 de media. Bueno, tampoco es una cosa de locos, Neftalí, en principio, igual no sigue aquí. Tablin Pérez, con 66 de media, que no destaca en absolutamente nada. Cristian, el cubanaso, con tremendo culaso, 65 de media. Manu García, ¿de acuerdo? Atentos a Manu García. 4-4, es lo que más podemos destacar. 4 de skills, 4 de pierna mala, 72 de media, plata único. Y 73 de ritmo, 72 de pase, 77 de regate. A ver, Manu, la ultimate team, ¿no? Pero de modo manager, bien chingón. Traver, que tampoco está en el Sporting ya, 67 con 73 de Pace. Charly, carbonizador, 3 de pierna mala, 3 de skills, ¿vale? Le pone 66 de ritmo, 71 de pase, 71 de regate. Tiene más media Carmona, por ejemplo, que Nacho Mendes, ¿vale? Para que nos hagamos a la idea. Ese es el nivel, plata único, Carmona, ¿vale? Álvaro Vázquez, 68 de media, ¿de acuerdo? 3 de pierna mala, 3 de filigranas. 73 de ritmo, 69 de tiro, siendo delantero centro. Increíble. Pedrín Díaz, 69 de media, plata único. Sale de centro, campista defensivo, 3 y 3 de pierna mala y de skills. Destaca 70 de tiro, 72 de pase, 70 de regate. Para mí Pedro merecía más, para mí Pedro merecía más. Luego haremos un repaso de los que creo que merecían más o menos, pero, joder, Pedro merecía un poco más, ¿eh? Nunca lo encontramos con 69 de media, 3 de skills, 2 de pierna mala. De los pocos jugadores con 2 de pierna mala del Sporting, creo que debe ser el portero reserva y no sé si Mariño. No, Mariño tiene 3, o sea que debe ser el segundo peor jugador con pierna mala del equipo. La pierna izquierda ya sabemos cómo va en la realidad. Aquí sí que lo clavan. 71 de ritmo, 70 de tiro, ¿vale? 77 de físico. Eso sí está bastante bien. Aitor García, plata único, 72 de media, 86 de ritmo. Es el que más ritmo tiene del equipo. 3 y 3. O sea, y Aitor sí que le pega bien con la zurda, sí que utiliza bien la zurda. Yo le habría puesto un poco más, pero bueno, lo hablamos luego. Y el mejor del Sporting, Diego Mariño, 74 de media, plata único. No tenemos ningún oro único, ¿vale? En el equipo, o sea, es bastante triste. Pero, o sea, no tenemos ningún oro de nada. Ni único, ni lo único, ni nada. No tenemos oro. Por retocar alguna cosa, un poco, alguna pincelada, a Diego Mariño le habría puesto un punto más de media para que fuera oro. Solo por eso, un punto más de media, ¿de acuerdo? Tampoco pasaba absolutamente nada. A Aitor García, no te digo las 4 de skills, porque sí que es verdad que tampoco regatea de locos. Pero, joder, 4 de pierna mala, tío. Aitor la pega muy bien con pierna mala. No sé, un pelín más de tiro y un pelín de pierna mala no pasaba nada. Juka, bueno, la verdad que tanto tiro como ritmo y físico lo tiene bastante alto para lo que hizo la temporada pasada. La verdad que con 6 goles, pues no está mal. De hecho, le ponen más tiro a él que a Álvaro, que a Carmona, que a varios jugadores que, bueno, en principio puede ser que tiren mejor que él. O que a priori pudieran tirar mejor que él, porque este año está haciendo los volvos. No pasa nada. Pedrín Díaz, por ejemplo, que tenga el mismo tiro Pedro Díaz que Juka, me parece ofensivo. Pedro Díaz tendría que tener mínimo 75 de tiro. Mínimo, tío. Es que Pedro Díaz, de verdad, otra cosa, no te destaco. Velocidad, no te digo, control de balón, lo que quieras. Pero tiro, bro. Y pierna mala, joder, que zumba durísimo, Pedrín. También tenemos, por ejemplo, Álvaro Vázquez, que se ceban un poco con él en el tiro y en el físico. Yo creo que físicamente aguanta bien los balones de espalda y tal. No sé, tampoco te voy a decir que me subas 10 puntos, pero un puntín más de físico para que te den amarillo y un puntín más de tiro para que te den amarillo, tampoco pasa nada, ¿sabes lo que te digo? Si acaso a Manu García, a Manu García sí que le habría subido más el regate, más de 77, le habría puesto un 80, 81, que tuviesen verde el regate. O sea, porque es que Manu García es el que mejor regatea del equipo. Entonces, que tengan verde regate. Tampoco te voy a decir mucho más, porque sí que te podría decir, hostia, tú no viste cómo corre Neftali, chaval, Neftali y 95, ¿sabes? Porque no lo vi ni yo. Entonces, qué decirte, hielo que hay. Por ejemplo, ves en las últimas jornadas el gol que marca Nacho Méndez, un golazo de la hostia, no pondrías 60 de tiro, pondrías por lo menos 68 o 69. Pero bueno, que volvemos a lo mismo, que es el Sporting y esto es el. Así que nada, Peña, estas son las valoraciones de los jugadores del Sporting. Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, no le deis más vueltas. Repito que algunos igual ni aparecen. Umic, Saúl García, igual ni aparecen o igual aparecen a mitad de temporada. Vete tú a saber, porque repito que FIFA con el Sporting tampoco va a estar preocupadísimo de tenerlo al día. Tendremos vídeos hablando un poco más en profundidad de toda la liga Smart Bank, que sé que aquí en el canal mucha gente es de segunda división, de varios equipos, y bueno, pues le echaremos un ojete a los más pepino y en los más rápidos y los de mejor tiro y demás. Eso todo en un vídeo que veréis, pues seguramente cuando este llegue ahí unos buenos likes, os saco el otro. Ahí vengan a tomar vídeos, coño. Y en cuanto tenga el juego, porque ahora estoy con vosotros, así con la web app, ¿vale? Estoy viendo los directos de la peña y comiéndome los dedos, viendo cómo juegan, cómo fooddraftean, cómo abren sobres, cómo paquean iconos, y yo mientras tanto con la web app mirando a ver si vendo a un desconocido para rascar 300 monedas y tradear y a ver si consigo doblar a 600 monedas. Maravilloso. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. En comentarios me dicen, oye, mira, lo que yo no sé por qué, pero Manu García tenía que tener 97 de regate. Lo miramos abajo, bro. Tú déjamelo ahí abajo en comentarios y lo miramos. ¿Lo miramos? ¿Eh que lo miramos? Coño. Y nada, mis panas, muchísimas gracias por ver el vídeo. No.